Esta mañana hemos celebrado la Comisión de Personas sin Hogar y Transeúntes, que durante este año 2020, desgraciadamente, debido a la pandemia y al estado de emergencia, no hemos podido realizar, aunque sí que hemos seguido trabajando más que nunca para prestar toda la atención que necesitaban las personas más vulnerables. Si los efectos de esta pandemia han sido muy duros para todos, en el caso de las personas sin hogar y con patologías y consumos, ha resultado muchísimo más complicado, por ello necesitaban mucho más de nuestra ayuda que nunca. Y a través del equipo de profesionales municipales, trabajando en red con las entidades sociales, pusimos en funcionamiento dos dispositivos para poder atender a las personas que se pudieran encontrar en esta situación, pero sobre todo para poder ayudarles a afrontar el miedo, un miedo que ha cundido mucho durante esta pandemia, y lo hicimos con la Huertecica y con Cáritas. A todos ellos, nuestro agradecimiento más sincero de todo corazón. Una vez que pasó el estado de alarma, las actuaciones continuaron y paso a realizarles un resumen de algunas de ellas. Por ejemplo, el Servicio de Atención a Personas sin Hogar y Transeúntes, durante el año 2020, realizó una atención individualizada a 656 personas diferentes, de las cuales el 80% eran hombres y casi el 20% mujeres. ¿Esto qué ha supuesto? Esto ha supuesto un total de algo más de 880 atenciones, porque diferenciamos entre atención individualizada y luego el número de atenciones, ya que una misma persona puede necesitar, en muchas ocasiones, varias actuaciones diferentes. De la población atendida, el 62% eran españoles, el 14% marroquíes y el 4,5% latinoamericanos. El número de pernoctas que se atendieron fueron 3.689, de las cuales casi 3.000 correspondían a la Hospitalidad Santa Teresa y algo más de 720 en otros dispositivos. Con estas cifras, aunque sean frías, tratamos de decir que hemos atendido a muchas personas. Por ejemplo, en la ola de frío, atendimos a más de 30 personas. De enero a diciembre, se han realizado más de 220 desplazamientos que se han gestionado. Hemos realizado más de casi 30 salidas nocturnas en diferentes dispositivos, con entidades sociales, protección civil y la policía local. Y todo desde el Ayuntamiento de Cartagena. Hemos tramitado el pago de recetas médicas a 10 beneficiarios diferentes. Y respecto de la información y tramitación de prestaciones económicas, fueron casi 20 rentas básicas de inserción del IMAS, 3 prórrogas, 7 pensiones no contributivas, 10 prestaciones del SEF, 20 ayudas municipales de carácter excepcional. Y también tuvimos que intervenir en cinco procesos de incapacitación, dos expedientes de tramitación para la dependencia, cinco comparecencias para cobertura sanitaria y, por primera vez, 35 personas para reparto de alimentos. Como ven, los meses con mayor número de intervenciones han sido enero, febrero, marzo y abril, lamentablemente coincidiendo con la época de bajada de temperaturas y el estado de alarma. Mayo y noviembre han sido los meses en los que han sido necesarias menos intervenciones, pero también es importante recordar que durante el inicio del estado de alarma pusimos en marcha dos alojamientos para unas 50 personas sin hogar. Y ahí, de nuevo, encontramos el calor y la rápida respuesta de los colectivos. La huertecica, que se encargó de las personas con mayores adicciones, utilizó el Hotel Los Habaneros y quiero agradecer a su director profundamente su solidaridad, su trabajo, que nos permitió acoger a 25 personas, mientras que también Cáritas recurrió al Coto Dorda y nos permitió también dar respuesta a otras 25 personas. Ha sido importantísimo trabajar en red. Por eso, quiero agradecer a todos los colectivos su trabajo, su implicación y, por supuesto, a la Concejalía de Servicios Sociales, que lo ha pilotado y liderado todo junto a la Policía Local, Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena. Ellos, en momentos de incertidumbre, de desconcierto, han actuado de una forma encomiable, admirable, sin horarios, sin descanso, hasta que se ha conseguido el objetivo de poder proteger a este colectivo. Y, mirando al futuro, hay que reconocer que los nuevos desafíos surgidos a partir de esta pandemia son muchos y son heterogéneos. Por eso, vamos a seguir trabajando en red con las entidades, como venimos haciendo hasta ahora, porque la experiencia nos ha demostrado que es la mejor forma de actuar. También, en cuanto a la situación sanitaria, nos lo permita, vamos a retomar las actividades que veníamos desarrollando con todos ellos y que han dado grandes resultados, como, por ejemplo, las escuelas de verano, actividades de ocio o las fiestas en la calle, entre otras actuaciones. Tenemos previsto realizar un nuevo estudio de personas sin hogar en el municipio, porque necesitamos conocer la nueva realidad de la situación en Cartagena, que, desgraciadamente, ha cambiado, y poder contrastar la información con la que ya hemos realizado. Con respecto a la mendicidad, vamos a reforzar. Tenemos claro que tenemos que reforzar, hoy más que nunca, las actuaciones en este sentido, para poder abordar las intervenciones sobre las personas que ejercen la mendicidad. Y todo ello en coordinación con la policía local y con la ayuda inestimable de las entidades sociales, que bien conocen la realidad de cada uno de ellos y de ellas. Quiero finalizar agradeciendo de nuevo, y no me voy a cansar de decirlo, a todas las entidades y al personal municipal del Ayuntamiento de Cartagena. Sin ellos, no hubiera sido posible que este Ayuntamiento diera una respuesta ágil, eficaz, y que pudiera ayudar a estas personas que más lo necesitan, en una situación sanitaria tan compleja y tan complicada, como la que nos ha tocado vivir, para poder dar respuesta a las necesidades de estas personas, que tanto nos necesitan, y que necesitaban una respuesta rápida, ágil, pero también con la profesionalidad, el cariño y el mimo que necesitan estas personas. Por eso, estamos orgullosos de la respuesta que ha dado este Ayuntamiento, y no hubiera sido posible sin la implicación y la lealtad de los profesionales del Ayuntamiento y el poder trabajar en red con todas las entidades sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!